Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio y estás listo para escuchar un testimonio súper interesante, pues si tú quieres escucharlo, antes tengo que decirte que si tú tienes un testimonio y no lo has contado, ¿qué estás esperando? Ahí está el número de teléfono en la pantalla, por favor comunícate, mándame un mensaje, lo grabamos, lo editamos y lo damos a conocer a todo el mundo, ya no te esperes más. Y bueno mis hermanos, pues estamos listos para escuchar un testimonio sorprendente, en esta ocasión un testimonio que nos llega de aquí a California y ya está listo nuestro hermano aquí en la vía telefónica, ¿cómo está mi hermanito? Bien, bendecido, aquí estamos. Gloria a Dios. Antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originario? ¿Y cuántos hermanos tiene? Mi nombre completo es Antonio Sánchez, soy originario de Guerrero, de Petatlán, y tengo, éramos 13 hermanos, hacemos, éramos 10 hermanos varones y 3 mujeres, en total éramos 13, pero ahorita ya se fue uno, mi hermano ya para descanse y este, y ahorita quedamos 12 hermanos. Muy bien hermanito Antonio. Bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, de su niñez, su adolescencia, y díganos quién era Antonio antes de encontrarse con Jesús y cómo es que ha sido ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Sí, miren, cuando yo empecé, pues, cuando yo era pequeño, pues, pues, nunca fui a la escuela, para empezar, yo soy del campo, yo fui a, muy apenas, terminé apenas como la primaria, ni nada más, como segundo año de primaria, y, y hasta ahí me quedé, y hasta ahí me quedé, porque, pues, como en el campo todos estamos, nuestros padres siempre, pues, primero es el trabajo, dice ya con que sepan poner su nombre, con eso, y, y siempre nos, pues, el trabajo siempre nos, nos enseñó que era lo más principal. Y, yo me crié allá en, en Guerrero, pues, hasta la edad de, a, 18 años, y ya después me vine para acá, para California, y siempre ha dedicado, de que me vine, ha dedicado aquí en este, en esta área de San Diego. Y aquí, cuando estuve aquí, se empezaron a venir, este, se vinieron unos de mis hermanos y compartí con ellos, y nos la pasábamos bien un tiempo, porque estuvimos hasta ocho hermanos aquí juntos, y ya después mis hermanos se empezaron a ir, y uno de mis hermanos, casi de los del medio, porque yo soy el mayor, hay, hay una mujer más grande que yo, y, yo soy la, el segundo de la, de, de mi hermana, y entonces, y mi hermano va a ser uno como de los del medio, y él, aquí fue donde empezó, a, le pegaban a mi hermano, a mi hermano le pagaban ataques epiléticos, y aquí estuvo un tiempo trabajando con nosotros, aquí, inclusive anduvo, anduvimos juntos trabajando, y, y me daba miedo, le dije, porque un día, manejando, él iba a un lado, yo iba manejando, y a un lado, le pegó el ataque, y, y pues él, se agarraba de donde fuera, y un día ya mero me agarra del volante, y pues, me iba a jalar, y pues me hace que choque, y ya después tuve cuidado, que no, no fuera cerca de mí, cuando iba manejando, porque, no sabía ni el momento, ni cuándo le pegaban esos ataques, y, y mi hermano también, aquí, él, este, él, empezó a ir a la iglesia, aquí, y se empezó a acercar, y me empezó a invitar, y pues yo, de la iglesia no quería saber nada, le dije, no, yo primero era el trabajo, para mí, eh, pues, la iglesia era lo último, yo casi ahí no, dije, pues para qué, ahí nomás es como, sentía pues como que no, no tenía validez, como que estaba perdiendo tiempo, y ya después, mi hermano me invitaba, decía, mira, yo ya me empecé a acercar, y te invito, ven, y, inclusive, le dio el teléfono a un hermano, que me hablara, y Alex, no, pues yo, no, no, no quiero nada, y ya me alejé, y ya, entonces, le decía a mi hermano, le dije, no, le dije, sabes qué, le dije, pues, yo escucho a todos los que están ahí, la mayoría de ellos, le dije, no, no, le dije, ellos son bien pecadores, le dije, no más andan ahí, le dije, se hacen de santito, y acá afuera son unos demonios, le dije, no, le dije, no, si estoy bien, le dije, yo estoy mejor que ellos, así pensaba yo todo el tiempo, pero, mi hermano, con el problema que tenía, ya no podía estar aquí, en este, en, aquí, porque, pues, tenía que manejar, y, entonces, le pegaban a él, los ataques manejando, aquí tuvo accidentes, y, decidió mejor a irse para allá, para allá, dice que allá no iba a manejar, iba a andar con más cuidado, y, sí, estuvo un tiempo por allá, y, para eso, le duró como unos ocho años, y, para nosotros, ya se nos hacía como, pues, normal que le pegaban los ataques, y, no, no pasa nada, se sabe cuidar, y, sí, y, él allá vivía en una, tenía su apartamento, donde estaba ahí, viviendo, antes de que, estaba ahí, pues, él tenía, perdón, antes de que él se fuera para allá, él se casó, se casó aquí por la iglesia, se casó con una, se casó, pues, y vivió bien, pero, pues, allá se, se divorciaron, y ya después, él allá quedó solo, fue como quedó solo en el apartamento, y, pasó esto, a, para esto, le estoy hablando, ya estamos hablando ocho años, que pasó, y, mi mamá fue la primera, que empezó mi mamá, cuando, ya mi hermano, pues, ya no le hablaba un tiempo, porque la última llamada que nos hizo a nosotros, fue en, un día de año nuevo, porque él allá, su trabajo era de noche, y trabajaba de noche, y ya, este, y ya después, este, pues, nosotros no le hablábamos en el día, pues, él en el día dormía, y en la noche trabajaba, pero, mi mamá nos decía, no me ha llamado, y no me ha llamado, y, pues, sí, mi mamá nos habló en año nuevo, para decirnos feliz año nuevo, y, y ya, y hasta ahí, y, y ya en esto, que, a, pues, ya empezamos a buscarlo, y le llamamos a otros familiares que estaban allá, vaya, ve, fíjate, por él, y, y por fin, pero esperamos que pasara eso, a 22 días, para buscarlo, y, ya, cuando, se fue a un sobrino, fue a buscarlo ahí, y él fue el que, habló allá del apartamento, le dijeron que, al manager de ahí, que le hablara, que le abriera el cuarto, que, porque, pues, él no contestaba, y que, quería saber si estaba ahí, o no estaba, y, ya, en eso, que, cuando él se asomó, ya lo encontraron a él, que ya, ya había fallecido, ahí quedó, que, se la dio en la cama, y quedó de lado, se, 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 se ve como si se ahogara, con la misma saliva, porque quedó, es que quedó de lado, y, sí, mi, mi sobrino se llevó un, un gran, como, un impacto de verlo, en la, en la forma que estaba, y, todo, y, pues, tantos días, y, y, cuando él me llama, ya me dijo lo que había pasado, no, y, pues, me acuerdo que fue un día, un viernes, cuando me avisó, y, pues, yo, como, mi hermano, pues, no teníamos una, dijera que estábamos bien apegados con él, pues, sí, nos hablaban, y todos nos estábamos, pero, así, como, bien pegados, él siempre me tomaba el respeto, como, hermano, tú eres el mayor, un problema, hermano, tú eres el mayor, este, pues, háznos la mano con esto, y, sí, me tomó, siempre, yo le, me doy a respetar, con, con todo, y me doy a respetar con todos mis hermanos, todavía, y, sí, mi hermano, ahí fue donde, cuando él me avisa de esto que había pasado, ese día, me acuerdo que sentí como, sentí un golpe en mi pecho, nunca lo había sentido tan, tan fuerte, le dije yo, pues, no sabía lo que cuando un hermano se le va a uno, cuando dice, no, pues, ya falleció, para descanse, y, ese me dolió muchísimo ese día, y yo le preguntaba a mi sobrino, le dije, huele mal, y le dije, ojalá y que esté, pues, que se pueda, que su cuerpo esté bien, para poderlo mandar a México, y, ya, en esos sí estábamos, y, ya me dijo, él dice, sí huele, dice, pero, se ve completo, y ya, pasó ese día, y le dije, pues, ¿qué puedo hacer?, le dije, pues, avísala, para que lo vayan a recoger, y, ya, arregló todo, ya les avisaron, y levantaron el cuerpo, ya le dije, dale mi número, porque ellos empiezan a comunicar conmigo, y yo voy a empezar a hablar con ellos, porque, pues, yo no puedo hacer nada de aquí, le dije, pues, si me voy para allá, pues, y empecé a buscar ayuda aquí, en ese rato, pues, fue el viernes, y ya empecé a hablar, y, no, no creo, hermano, porque, en la noche, luego, luego se me presenta, en la noche, que, de ahí fue donde empecé a soñar con él, esa vez, fue la primera vez, a veces, se me corta la voz, porque, recordarlo siempre, fue algo que, que lo tengo grabado, como si, ese sueño, como si lo, si lo veo, pues, para mí fue algo, para mí era como presente, era como que había fallecido, y yo le dije, cuando él se me presenta, y, ese día en la noche, y yo le dije, estaba parado, así estábamos parados, cara a cara, y él con la cara nomás agachada, y enfrente de mí, y yo le dije, le dije, hermano, le dije, ¿por qué? Esperaste tanto tiempo, ahí tirado, así como te me estás apareciendo ahorita, así como lo estás haciendo, me hubieras avisado, para que no estuvieras tanto tiempo, ahí tirado, le dije, y él no me contestaba, no me estaba escuchando, y yo le estaba diciendo, ¿por qué fuiste así? Y nomás me preguntó, su palabra de él, que es lo que me dijo, dice, ¿ya sabe? Y le digo, sí, ya sabemos todo, le dijo, y te vas a ir, le digo, y te vas a ir para México, le dije, te vamos a llevar, así es que vámonos, y en mi sueño empezamos a caminar con él, y en el camino, a segunda íbamos caminando, llegaron unos pajaritos, y se le querían parar a él, unos pajaritos, así que llegaron dos, y él como se quiso asustar de esos animalitos, y le dije, no te asustes, vámonos, le dije, empecé yo a golpear a los pajaritos, así para manotearlos, para que se fueran, y sí, los pajaritos se fueron, y ya empezamos a caminar, ya le dije, te vas, y de ahí para acá, todos los días, constantemente, casi todas las noches, yo nomás le pidí a Dios, que tuviera misericordia de él, le pidí a Dios, que no sabía cómo se me ha ido, me daba tristeza, pues que estaba solo, pues porque nosotros, pues no estuvimos con él, nunca, allá ya no podíamos estar con él, él ya vivía solo, y él se se ha de comer solo, y ya todo estaba, dependía de él ya, y, sí, en eso pasó, ya cuando, de allá de Airajo, hablamos a una funeraria que está aquí, aquí por Encinitas, y esa funeraria nos dijo, sí, nosotros nos entregamos de todo, nomás este, pues, le digo, pues queremos saber cuánto va a costarle, porque pues, dice, no, nosotros nos encargamos de arreglarnos con ella, allá con las, la funeraria de allá, de Airajo, y luego la, dice, y ustedes nomás nos pagan aquí, nos arreglamos aquí, nosotros nos arreglamos con ellos, no cree que aquí, dije, y ahora le dije, pues cuánto va a salir esto, le empecé a decir, le dije, porque pues, tengo entendido que pues esto es caro, y me dijo, sí, dice, vete a, dice, mínimo, dice, tienes que tener, dice, para de, de nueve mil a dieciséis mil dólares, estamos hablando, y le dije, pues, yo no tengo el dinero, le dije, pero, para echarle, este, para empezar a conseguir, y sí, empecé a, hacer llamadas aquí, amigos, familiares, le dije que si me prestaban dinero, le dije, porque pues, ya, le dije, nosotros me dicen, sí, te presto tanto, tanto, y le dije, pero no me lo den ahorita, le dije, hasta, hasta que haga cuentas con la, de la funeraria, bien, que ya me diga el precio exacto, y, pero yo quiero que, ustedes lo tengan ese dinero listo, para cuando le diga que me lo den, pues ya me lo dan, y sí, esto fue pasando, y, no, creo que cuando, ya pudimos traerlo para acá, y todo, que me dijeron de dar del cuerpo, y todo, y dije, no, pues sí, ya, cuando él, nos dijeron que, que sí se podía arreglar, que estaba bien, que su cuerpo, pues, estaba en condiciones de prepararse, y me pidieron permiso, para prepararle, y pues sí, prepárenlo, yo pensaba que él acababa de fallecer, o algo, y dije, a lo mejor no, cuando nosotros chequeamos, en el teléfono, la última llamada que nos hizo, fue con la que hablamos con nosotros, en un año nuevo, así que vinimos sacando cuenta, que su cuerpo ya tenía, a, 22 días de fallecido, y su cuerpo estaba completo, le digo, gracias a Dios que hacía frío, en esa fecha, fue en el mes de, de diciembre, en enero, pues en enero, hacía frío, pero su cuerpo no, no se descompuso, estaba completo, todavía cuando lo, trajimos aquí a la, a la funeraria de aquí, fue caja abierta, yo dije, a lo mejor ni se va a poder ver, ni nos van a dar velo, no, hasta poderlo agarrar, caja abierta, como así, igual, eso es un milagro, le dije, que esté bien, y, aquí pasó, yo siempre buscando, le dije, pues, ya no más esperaba, yo el precio, le dije, ahorita ya vamos a hacer cuenta, ya estaba listo, no creo hermano, que cuando, eso pasó, que ya, ella me dijo, le dije, ahora sí, porque ya lo vamos a mandar, porque, en esto ya mis papás, ya no viven en Guerrero, pues, ya no les había dicho, que allá nosotros, ya vivimos en Guerrero, nacimos allá, pero, mis papás están para acá, para Vallarta, ya, pues, acá radica mi papá, y así es que, pues, nosotros le íbamos a mandar a Vallarta, y ya, en eso, cuando ya, dijimos que iba a ir, pero iba a ir al vuelo de aquí, lo iban a llevar a Los Ángeles, y de Los Ángeles iba a volar a Guadalajara, y sí, ese día me acuerdo que fue un día, un miércoles, cuando ya, se fue la fecha que él se iba a ir, y yo iba pensando, de la mañana, yo creo que ya se fue, porque me dijeron que iba a salir el vuelo temprano, el miércoles, y iba en el frío manejando, justamente en esa dirección, a donde, para el lado está la funeraria, así, en esa dirección, pero iba en el frío, y eran seis y media de la mañana, cuando me llegó una paloma, de ir manejando yo, me llegó una paloma, casi me pega por el lado del chofer, así, pero cerquita, pero de, de pico, no se fue volando, sino de lado, no, de pico, así de, se me quedó viendo así, y me fue siguiendo por un, segundo, fueron segundos, me fue siguiendo así, pero mirándome, y ya nomás se elevó la paloma, para arriba, y se fue, y ya me fijé yo, eso fue que me fijé el horario, le dije, seguro, mi hermano me está avisando, que ya llegó, es la hora que llegó allá a Guadalajara, y ya llegando yo, llegué al trabajo, y le marqué para allá, y le dije, que si aquí ahora había llegado, y me dijeron que eran, ya habían llegado a las ocho y media, y sí, dije, ah, entonces él me avisó, que ya estaba allá, como un aviso, pues, que, que había llegado, y, pues allá, mi papá también, cuando, ya de ahí, de ahí agarraron ellos, este, otra carroza, que los llevara para allá, para el ranch, para allá, para Vallarta, porque de Guadalajara, Vallarta, siempre está retiradito, ya cuando le llevaron a la casa, ya mi papá, pues dice, a lo mejor ni lo voy a poder ver, a lo mejor ni lo voy a reconocer, y pues estaba, dice mi papá, después me platicó, que él, se le metían dudas, pues, dice, a lo mejor ni, ni es el cuerpo de mi hijo, así como luego sabía que, mandaban cuerpos equivocados, y no, mi papá lo lloró, dice, no, dice, está, dice, bien, que se parece, no perdió nada la facción, después de tanto tiempo, que estuvo así, estuvo como, en Nairo, estuvo dos semanas, de aparte de que lo encontraron, allá dilataron dos semanas, para poderlo mandar para acá, y aquí en el Sinita, acá se llevaron semana y media, para poderlo mandar para allá, así que se demoró un mes, para poderlo mandar hasta allá, pero, cuando llegó a la casa, me platicaba mi mamá, y él se sintió que veía el cuerpo, porque, les ponen, aquí cuando preparan un cuerpo, les ponen algo para que, unas pastillas, para que el cuerpo, esté como fresco, cuando vaya en la caja, y, después de esto, allá, pues, esas pastillas, después de que destapan el cuerpo, se seca, como a la media hora, ya se seca, y dice mi mamá, que él, él estuvo llorando, con dos horas, le salían lágrimas, le salían de los ojos, porque los ojos estaban cerrados, pues, así de aquí se los cierran, y, aún le salían, le estaban saliendo lágrimas, y lágrimas, y, sí, ya, dice mi mamá, dice, como que él está llorando, dice, como que no le gustó, en la forma que llegó acá, pero ya todo está bien, dice, el madre de ahí, para acá, yo, todas las noches, platicaba con mi hermano, él me llegaba, aquí mi esposa, me decía, que lo dejara en paz, que yo estaba, que yo estaba llamándole, y yo no lo llamo, simplemente mi hermano, aquí está, y quiere venir, y platicamos con él, hermano, en los sueños, como si era de, como si era en persona, porque yo no decía, a mí se me presentaba, me decía, cómo lo trataron acá, que no le gustó, él, él me decía lo que le habían hecho aquí, cuando lo estaban, este, operando, que lo estaban así preparando, y lo único que se le cayeron, fueron sus pestañas, y yo cuando, porque, una vez él me dijo, dice, cuando, se presentó conmigo, se presentaba, como platicar, para mí en la noche, era como ir a platicar con él, y, y sí, y ya le dije, me dijo, hermano, dice, dame un abrazo, quiero un abrazo, le dije, pues si estás muerto, le dice, 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 no estoy muerto, es que nosotros, cuando alguien muere, pensamos que ya está muerto, pero no, dice, no estoy vivo, dice, dame un abrazo, ya le di el abrazo, y le miré su cara, y le dije, a ver, a ver, qué te pusieron ahí, y a ver, dice, no, dice, ya me las pusieron, dice, pero, esto se va a pasar, dice, no te preocupes, y sí, y así fue, y ya le di el abrazo, y, y sabe qué, empecé a ver su caminar de él, todo el camino, pude ver bastante de él, el camino de él, como que él, yo sé que descansó, él iba bien, ese camino angosto, a donde iba, solamente lo, lo pude ver hace poco, en una, donde ponen un libro, una, es un cuadro, y cuando vi ese cuadro, era igualito, como yo había visto lo otro, allá, le dije, ¿cómo saben esto de la imagen? Así iba, iba mi hermano, y ya, este, yo le preguntaba a mi hermano, le dije, hoy, le dije, porque, te estoy soñando, estás conmigo mucho, le dije, te estoy soñando, le dije, algo dejaste acá, le dijo, yo todavía estoy en la tierra, porque yo platicaba con él, como si estábamos aquí en la tierra, yo, para él, nunca platicamos, pues, era continuamente, y sí, se estuvo más de un año, platicamos, y, inclusive una vez aquí, hubo unas cosas que le dijeron a mi hermano, cuando se arrimaron a la caja, ahí, si no, no le voy a decir el nombre de la, pero sí, es una, un familiar que se le acercó, y le estaba pidiendo a, a mi hermano que me llevara, dice, llévate, y le, me dice, ah, pues, a mi nombre, llévate a Antonio, dice, llévatelo, dice, para que no te vayas solo, después él me dijo en un sueño, me dice, ¿sabes qué me estaba diciendo? dice, ella dice que te llevara, dice, pero está mal, esa persona dice, no está bien, dice, y me dijo, dice, y luego, me dijo que allá en la casa, también me platicó él, que en la casa, andaba, una de mis hermanas, andaba peleada con mi mamá, y dice, pero, a ella sí me le aparecí, así me decía, y le digo, y dice, y la otra, otra hermana, dice, estaba hablando algo mal de su mujer, de su, de la que, pues su esposa, pues, porque se habían separado, estaba hablando mal, y todo eso me platicó, y me, le dije, dira, sabes que yo puedo hablar con ella, le dije, yo todavía estoy aquí en la tierra, le dije, puedo hablar con ella, y me dice, no, no, déjale así, pero, pues, le dije, ya, no, en la mañana, cuando desperté, porque siempre se hablaba con él en sueño, cuando desperté, que le llamo a mi hermana, luego para ella, y le dije, no, pues él me dijo que no le dije, pero yo le voy a decir, y le llamo a mi hermana, le dije, sabes que hermana, le dije, que estabas hablando de mi hermano, le dije, porque él me dijo hoy en la noche, que tú estabas hablando algo mal de su mujer, y ella ya me platica, entonces, y ya le digo, dice, ¿y cómo sabe? le digo, porque él está presente, ellos no están muertos, ellos están vivos, le dije, no tienes que andar hablando, a él no le gusta que, si ya lo que haya pasado, como haya pasado, pero, ya déjalo en paz, no estés ahí criticando, y ya me dijo que estaba hablando mal de su mujer, y que sintió un aire, que le llegó un aire, y le entró un escalofrío, un miedo, y se metió para adentro, dice, estaba afuera, afuera en la casa, y se mete para adentro con mucho miedo, le dije, sí, mi hermano me dijo que tú estabas hablando mal, y le dije, ¿y a dónde está el miedo? mi otra hermana, que estaba peleando con mi mamá, y es cierto que lo, a ella sí se le apareció en un sueño, y me dijo que sí, pero ya, ya se reconciliaron con mi mamá, ya está hablándose, y sí, confirmé esa cosa, y, y la otra, pues ya, la verdad, no le, no le pregunté después a, a la otra persona, lo que había dicho de mí, que quería que me llevara, y, pero un día, esa persona empezó, ay, que tengo esto, y que lo sueño, y que me empezó a hablar de él, le dije, mira, déjalo en paz, no estés, y ahí fue donde yo ya le platiqué, y le dije, ¿sabes qué? Tú le pidiste que me llevara, él me dijo, ¿por qué andas haciendo eso? Déjalo descansar, déjalo que él esté en paz, y ya, ora por él, para que él descanse, y no, no lo esté escalando, ni esté llamándolo, y sí, y ahí fue donde me dijo, pero no, yo le pidía que me llevara a mí, que me llevara a mí, le digo, no, le dije, le dije, está bien, yo no tengo nada contra ti, nada, le dije, pero, no lo hagas, y sí, pasó, ya después mi hermano, ya se me empezó a aparecer, en el camino, como andaba allá, así tardó tiempo, más del año, y él llegó, me mostró unos paraísos, allá en Modicira, hermano, Modicira, esto es paraísos, mira, ven esto, me enseñaba cosas allá, una vez, estaba en una parte, me vi muy alto, y me paró, dice, mira, fíjate, para abajo, y me fijo, no, pues no le di fin, paró bajo la altura, y me dio miedo, y nomás empezó a reír, le digo, no, pues yo me sentía, pues como que se andaba, estaba yo, pues aquí en la tierra, pero, me miré en una altura muy alta, y sí me mostró unos caminos hermosos, unos jardines, y allá andaba, dice, ya estoy bien, y luego, después, porque tenemos, que fallecieron, son cinco hermanos, pero esos fallecieron chiquitos, eran niños, otros de dos años, otros, mi mamá los tuvo, ya para, tenía nueve meses, ya para, se cayó, y esa vez venían unos hermanitos, unos gemelos, y por eso, yo no los conocí, y no crees que él me presenta, con mis hermanos, dice, mira, acá están, estos son mis hermanos, pero con un gusto, dice, yo estoy con ellos, estos son mis hermanitos, mira, mira, ellos son, y ya me los presentaba, y ellos, lo que él me decía, que eran mis hermanitos, pues ya estaban grandes, yo lo vi, me arreglar, y no, pues no los conozco, dice, sí, y solo se acercó uno, y me dijo, me dijo, sabes qué, dice, este, él, dice, nosotros lo estamos cuidando, dice, nosotros siempre lo cuidamos, y siempre hemos estado con él, él, solamente uno fue el que me acercó, y me platicó, y me dijo que, nunca lo han dejado solo, oh, y no les había platicado, nomás les dije que, el precio de la, ya no les platicé al final, del precio, para mandar, para mandar su cuerpo, para México, cuando estaba acá, no, yo me quedé al mirar, y hasta la fecha, tengo los papeles ahí, hermano, ¿sabes cuánto me cobraron, cuando ya, al fin de cuentas, yo digo que Dios, porque quién iba a hacer eso, nomás vine pagando, dos mil, nuevecientos, por todo, cuando ya, yo me quedé así, ¿cuánto? dos mil, no, pues ya no conseguí nada, y eso, me llenó, me impactó, todo esto, el milagro que ha habido en él, digo, solo Dios lo puede hacer, y porque, ¿quién más? porque, pues, para que me hayan cobrado esto, y luego, para mandarlo para México, y, y al año, al año, me, me llegó una, una paloma, me llevaron una paloma a la casa, una paloma de cristal, con la fecha de nacimiento de él, la fecha en que falleció, sus datos de él, todo, fueron los de la funeraria, personalmente, a dejarla a la casa, y, le dije a mi esposa, mira, mi esposa fue la que la recibió, dice, ah, pues yo creo que a todos los que fallece, le llevan esta paloma, sí, le digo, no, le digo, yo pienso que, ellos miraron algo, él, mi hermano, y así, de ahí fue donde, de ahí, este, fue mi conversión, de ahí para acá, a soñar con Dios, y eso, a todos esos sueños de ahí, que la partida de mi hermano, yo me empecé a acercar al camino de Dios, yo me sentía, la verdad, me sentía perdido, en este lado, me sentía yo que no estaba bien, porque, no quería saber nada, yo, yo nomás era puro trabajo, trabajo, y, iba a salir, a pasear, y era todo, y ya después, yo me hice la pregunta, dije, qué va a pasar conmigo, si un día me pasa algo, a dónde voy, yo vivo en pecado, vivo en adulterio, y no me ha confesado, por, por esta vida, y, eso fue lo que me hizo a mí, también, ya después, hice mi conversión, y, ya, así es como ha estado yo, mi, mi caminar, y ya después, a, a mí se me, se me ha ido dando mucho, a, por soñar con la, de ahí para acá, he estado soñando mucho, con las almas diferentes, ha tenido, ha ido a, ha ido a otros funerales, aquí, a un funeral, ha ido a otro funeral, y, este, y, después, yo tengo, he tenido ese sueño, que, cuando veo el, el cuerpo, ya, pero ya es mi sueño, primero voy, voy al funeral, eso me ha pasado ya dos veces, y ya después, cuando lo sueño, ellos me dicen, dicen, no, dicen, nosotros aquí estamos, y yo miro ellos, que están, el cuerpo de un lado, donde está la tabura de un lado, y del otro lado están ellos, es una imagen, así una figura, como una, como si fuera una sombra, que está ahí, y esa sombra, platico, y ella me dice, yo, si yo veo todo, y sé quién viene a, a mi funeral, y sé quién me tiene miedo, porque hay personas que le tienen miedo, dicen, pero, ¿por qué me tienen miedo? Y, y ha tenido yo esos sueños, y, ha tenido bastantes sueños así, y ya dice, a mí, esos camales, pero es que, de ahí para acá, me ha dado mucho, a mí tener sueños, con lo de las almas, cómo están ellos, una vez, yo tuve problemas, con un tío, un hermano de mi mamá, estuvimos a punto de, pues, él, me quiso, me quiso dar con un, un cuchillo, allá en México, le hicimos puñal, y, y él andaba un poco tomado, y después, yo lo afrenté a él, cuando estaba buen y sano, y me dijo que, pues, no quería ver conmigo, y yo le dije, ah, le dije, entonces, estabas consciente, de lo que estabas haciendo, le dije, ¿por qué me querías matar? Y ya de ahí para acá, yo lo amanecé, le dije, que de donde nos, donde él se pasara, pues yo, yo le iba a disparar, yo no me iba a detener, y le dije a mi mamá, le dije, mamá, le dije, lo siento, es su hermano, problemas, y una vez estuve a punto, ya para dispararle, y, ya, adiós que, que no, ya, adiós que no, pero ya estaba, ya le había jalado el gatillo, tenía una escopeta, y ya le iba a dar un balazo, y dije, ya estaba a punto, y pasó, ya dije, no, pues, todo quedó así como, ya fue pasando el tiempo, ya, él ya no se acercó, ya no me decía nada, ya después nos, hablamos, platicamos, pero nunca nos pedimos perdón, nunca hubo ese perdón, y pasaron años, y nosotros, después anduvimos juntos, platicando así, pero, no, no tocábamos esos puntos, él falleció, falleció, y, hace poco apenas, y no crees que el día que él fallece, pues, ya tenía los dos años, se, se me presentó en un sueño, mi, mi abuela, la mamá de mi mamá, se me presentó, y, este, y me dijo, ay, mi hijo aquí está, le dijo, sí, abuela, abuela, ¿cómo estás? y ya me dijo, ven, dice, sígueme, quiero, quiero, sígueme, y ya, que la sigo a mi abuela, y no crees que me lleva, justamente, donde estaba mi tío, donde estaba en la caja, lo vi, y mi tío tenía un guardia, a un lado, para el lado de los pies, tenía un guardia, y ya, cuando llego, y lo voy viendo, y luego se me vino eso, que yo no le pide, no le pedí perdón, entonces, llego, y me hinco de rodillas, y empiezo a llorar, y mi abuela se hincó a un lado, mi abuela se hincó a un lado, ella estaba hincada, y este, y yo empecé a llorar, y le pedía perdón, perdón, y mi tío, yo también no fui tan bueno, como usted, tío, y ya le pedí perdón, y todo, lo único que vi, que él, movió su cabeza, y nomás me dijo, estás llorando, y fue el único, que me contestó, y le dije, sí, y el guardia, que tenía a un lado, me dijo, ya vete, ya vete, ya hablaste, ya hablaste, ya vete, vete, y me corre, y hasta ahí llegó ese sueño, con lo de mi abuela, y cuando me desperté, pues yo ahí desperté, cuando desperté, la cama estaba tronando unos tronidos, como una madera, la cama es de colchón, pues una cama así, tronando unos tronidos, tronando la cama, y yo volteé, y dije, bueno, ¿por qué está tronando? y ya se me vino a todo, y le dije, pues, que, yo le dije, después mandé pedir misas por él, hacer misas por él, para que descansara, y le pedí perdón, y le digo, lo importante que es, le dije, pedir perdón, ¿cuántas veces nosotros, por orgullo, no pedimos, no pedimos perdón, y a veces nos ofendemos tanto, y eso, esas son las ataduras, que uno queda en ese lugar, en el purgatorio, y le voy a platicar algo, tengo mucho, hay mucho, mucho de, porque a mí se me ha dado eso, y lo puedo decir, porque yo no tengo grabado, yo no sé qué hace escribir, como le dije, yo no fui, no, no tengo, apenas, le mandé un texto, esta vez que le escribí, en un texto a usted, fue la primera vez, que he escribido un texto, y porque yo, desde que Diosito, me puso esto, porque yo le pregunté a Dios, en uno, porque a mí se me dio mucho, yo le pregunté, a mí me decían en la iglesia, pídele a Dios, porque también, pídele discernimiento, porque también, el enemigo se mete, y te confunde, y ya me metí en ese miedo, ese temor, ahí, cuando yo, una vez, yo ya dije, ya no voy a, porque yo ofrecía la, la misa, a la, a la ofrenda, pues cuando iba a comulgar, la ofrecía por las almas, y este, y me dijeron, no, ten cuidado, y esto, y ya un día, yo iba pensando, cuando estaba en la misa, iba pensando, en decir, que no iba a pedir por las almas, no le iba a ofrecer por las almas, y no creer, hermano, en lo que me paré, de la banca, para ir a, a acumular, porque yo ya, ya había dicho en mi mente, que no lo iba a hacer, pero en mi mente, y me llegan, pero multitudes de voces, al oído, como cuando alguien, te habla el secreto, en lo que yo iba parando, caminando hacia, a la comunión, no creer que me decían, las almas, las almas, las almas, las almas, las almas, las almas, y ahí, y entré yo, y ya después dije, en mi pensamiento, dije sí, por las almas, y sentí una paz, y se callaron, entonces, ya empecé a comulgar por las almas, y ya fue que yo le empecé a pedir a Dios, a Dios, yo necesito saber, si estoy bien o estoy mal, le dije, porque, no sé lo que yo estoy haciendo, a lo mejor estoy mal, y no creo que, en un sueño, no tardó mucho, de que le empecé a hablar, y no tardó mucho, y ya después, me llevo en un sueño, me vi que estaba con él, me soñé que llegué a una parte alta, a una casa, y, y estaba él, estaba, pues yo le decía padre, cuando yo llegué arriba, le decía padre, él caminaba de un lado para otro, le decía padre, padre, quiero hablar con usted padre, y le hablaba, y no me escuchaba, y él nomás lo veía que caminaba de un lado para otro, y una voz, me dice una voz, pregúntale, si es sucio o es blanco, y que le pregunto, es sucio o es blanco, entonces, si se para, y se me queda viendo, pero así a la cara, dice, claro, que es blanco, ¿quién te dijo? le digo, pues allá abajo, me dicen que estoy mal, dice, no, dice, y ahí fue donde me muestra una cuerda, una cuerda, a un hilo blanco, de hasta, yo vi que el hilo ganaba para abajo, y luego llegaba hacia él, y luego él, le enviaba esa cuerda a otro, hace una conexión, de abajo, a él esa cuerda, y luego él le enviaba esa cuerda, y ve un hilito así, dice, y nunca, nunca, la palabra nunca, nunca, te apartes de esa cuerda, dice, sigue como estás, en eso ya me mostró, le vi sus manos, cuando él, porque ya estaba platicando así más, y le dije, ay, el padre está lastimado, le vi, le vi sus, en sus manos, que tiene todavía sus heridas, en sus manos, sus hoyos, en sus manos, y ya me quedé, dije, Dios mío, y hasta ahí, ya me dijo él, nomás me dijo que nunca me apartara, que siguiera como voy, dice, nunca te apartes, y hasta ahí llegó el sueño, y ya, yo me quedé pensando, dije, bueno, todo esto fue un sueño, ya cuando desperté, yo tomaba en cuenta que era un sueño, ya lo quería, quería ignorarlo, el sueño, en eso fuimos a, a misa, la misa del domingo, ahora ves que estaba la, que estaba lo del COVID, las misas se hacían afuera, y, allí en unas carpas, ponían unas carpas grandes, y, y afuera, yo estaba sentado ahí como, casi el medio, de, del grupo, de todo, de la misa, eran sillitas blancas, que ponían sillitas afuera, en eso, baja una cuerda, un hilito, como al tamaño de una cuarta, pero así, igual, así una horquetita, así como lo que, Dios me había mostrado, iba bajando ese hilo, enfrente de mí, bajó, pero no cayó al suelo, y el hilito se fue, se fue como entre la banca, entre la gente, y allá anduvo entre la gente, y no cayó al suelo, y dije, ¿por qué el hilo no cae al suelo? es una basura, que debe de caer al suelo, no cayó, se fue, pues, cuando empezaba, después se fue, dije, y ahí me acordé, le dije, ah, me está revelando, yo creo, lo del sueño, que me está confirmando, que es una verdad, y me quedé pensando eso, y ya después, cuando el Padre empieza el credo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, empezó, empezó con el credo, se demora como unos 20 minutos, para, desde que empieza la misa, porque a mí eso me pasó empezando, y ya cuando, estaba lo de la, la misa, me pasó otra vez la cuerda, el hilito, por un lado de mi rodillo, donde estaba sentado, cuando estaba lo del credo, y se fue, y se fue, y se fue hacia el sacerdote, y ahí, ya, hasta ahí yo me quedé, le dije, no, no puede ser concedencia, que baja, y se va, y como, tardó como 20 minutos, y luego regresa, otra vez, y se va, y, ya de ahí, este, me quedó, ya, me quedó confirmado, que lo que estoy, orando, pidiendo por las almas, yo mando, ofrecer misa por ella, lo más que puedo, estoy constantemente, la verdad que si puedo, cada ocho días, que hay una misa por ella, estoy pidiendo, porque sé, el valor que hay, porque yo no ofrezco, porque, yo no sé, quién está en el pulgatorio, yo no puedo decir, fulano está en el pulgatorio, solo Dios lo sabe, y yo le pido a Dios, a Dios, porque, Dios es el que tiene misericordia de ellas, y le pido a Dios, cuídalas, protégelas, yo te ofrezco esto, sé que es pequeño, pero tú, eres el que sabe dar en abundancia, y yo sé que estas cosas pequeñas, las das en abundancia, y, eso me pasó, y, y después me dio, me dio otra revelación, tuve otra revelación, cuando, él me mostró, el camino, donde, yo iba con una, digo, yo iba, porque yo siempre me soñaba adelante, está el camino, el camino es angosto, el camino es angosto, pero como si estás en una loma, como si estás caminando en un cerro, pero una loma, una loma así delgadita, que cabes, que habrán como dos personas, nomás juntas, así, angosto es el camino, pero alto, alto, muy alto, y, más adelante, me muestra que, antes de llegar a ese camino, primero hay una cárcel, hay diferentes encierros, hay diferentes lugares, donde están encerrados, están como, de un lado a otro, y ya después, hasta que van llegando, al camino, y cuando empiezan a llegar al camino, hay ataques, hay ataques, que los quieren molestar, para que se desvinden del camino, y no puedan avanzar, y yo les decía, porque les decía, yo les dije, no se distraigan, les dije, vénganse, vénganse, porque se nos aparecieron, una, así como, eran personas, yo las vi en forma de personas, vengan, vengan, y nos querían jalar, y todo, y les decía, no se distraigan, vénganse, vénganse, no tengan miedo, vénganse, y avanzamos, íbamos caminando, y adelante, una de las que estaba en el camino, esa nomás estiraba la mano, más adelante, estiraba la mano, como pidiendo, pues ayuda, no hablaba, solamente pudo hablar, una de las que iban ahí, de las que estaban ahí, a un lado del camino, y me dijo, dice, yo tenía, el don que tú tienes, y por no, por no hacer, por no, continuar con eso, con el don, aquí me encuentro, y dice, pues que ella no, no pudo avanzar, que ahí se, se quedó en el camino, porque, no quiso continuar con el don, que tenía, nomás, me dijo, dice, yo tenía el don, que tú tienes, y ya, más adelante, hasta ahí, quedó el camino, hasta ahí, llegó un sueño, porque eso, así pues, pero lo recuerdo, como si lo estoy viendo, llegué hasta ahí, y de ahí, me borran, y ahí ya no me acuerdo, nada, y pasa esto, como a la semana, de esto, me vuelvo a conectar, otra vez al mismo sueño, y vuelvo, a seguir caminando, con ellas, y otra vez, y seguimos caminando, y ya sabés, ya cuando íbamos, caminando otra vez, llegamos ahí, ese camino adelante, hay un fuego, había una lumbre, y yo le decía, pero se van a quemar, yo buscaba, pero no hay forma, por dónde pasar, y yo no hay forma, por dónde pasar, se van a quemar, y yo le decía, y a una voz me dice, dice, es necesario que pasen por ahí, porque Dios, así lo quiere, y ya, y me dijo, dice, pero no va a ser por mucho tiempo, y ya me quedé, y le dije, pues hasta ahí, me dejó otra vez el sueño, hasta ahí, pero nomás me dijo, que no era por mucho tiempo, pero no, a los cuatro días de esto, a los cuatro días, me vuelvo a conectar al mismo sueño, al mismo camino, y en ese camino, yo iba caminando, pero ya, había un espacio, como si, como si fuera una, como si vas caminando, en la nube, cuando está la nube, bien, así, blanca, blanca, una blancura blanca, y me acuerdo, que es así, y hacía como un caminito, como una vuelta, y hacía la vuelta a la mano derecha, me pasa por un lado, una de blanco, pero ya iban de blanco, ahí, iban varias, así, pasando de blanco, pero caminando, caminando, pero recio, así, yo las vi, no caminando, dan pasos, así como dar pasos, no, imagínense, como si estás en un patín, y vas en una bajada, como si estás en un patín, está parado, como si vas refalando, pero iban recio, y cuando las voy viendo, que iban de blanco, yo les dije, ay, son las almas, son las almas, y empecé nomás a alcer mi mano, y les decía, vayan con Dios, vayan con Dios, y empecé a dar la bendición, y vayan con Dios, y vayan con Dios, cuando ya iban pasando, hay una, hay un camino angosto, como si fuera un cristal, como si es una pared de un cristal, y no se, no se mira, yo la, yo miraba, cuando ya me acercaba, así, pasé por un ladito, y ellas iban pasando, corriendo así, pero deslizándose, y de este lado, había más personas a un lado, había más almas, así, a un lado, que ellas no encontraban la puerta, y solamente cuando una, de las que pasaron, nomás se dio un poquito la vuelta, y nomás abrió su mano, y nomás, así con los dedos abiertos, así como los dedos abiertos, y nomás me hizo a Dios, como despidiéndose a Dios, y en eso se me acerca una, de las que están acá, de las que andaba cerca del camino, se me acercó uno, y me dijo él, dice, por la fe que tienes, tú no eres católico, le dije, soy católico, y ya me dijo, yo soy pastor evangelista, de generaciones, y le dije, ya yo empecé a decirle, bueno, qué obras hiciste allá abajo, porque yo cuando hablo así, yo me recuerdo, como que yo estoy, pues en otro nivel, así pues que no, y qué obras hiciste, qué fue lo que hiciste, si hiciste el día, vas a encontrar la puerta, y así nomás me quedé con él, platicando que, y nos regresamos, a donde, como al lado, donde estaba la entrada de la puerta, pero él se quedó ahí, y hasta ahí, me bloqueó, ya no supe nada, nomás yo le dije, que iba a encontrar la puerta, y si él hizo el bien, iba a encontrarla, pero él nomás me dijo, pues que había sido pastor, de generaciones, quiere decir que, pues él, la verdad, todo el tiempo, creció en la, en su, iglesia, y ya le dije, no, le dije, pues usted, yo soy, como él me dijo, que era evangelista, soy pastor, evangelista de generaciones, y él no podía encontrar esa puerta. ¿Alguna experiencia, que usted haya tenido, con las almas, que se quedó, realmente, así muy impactado, hasta ahorita? Con una, ir a una, es una, que una señora, cuando yo llegué aquí, a este país, hay una, había una señora, ella siempre, pues me decía, que pues como nos vio, pues llegué bien chamaco, yo de 18 años, nos vio a niño, esa señora aquí estuvo, y, pues prácticamente, yo le agradezco, y le agradecí, porque le dijo, ella nos cuidaba, nos decía, hijo, no, no salgan de noche, y llegamos a su casa de ella, entonces, y ya con el tiempo, pues nos alejamos, y todo, pero después me enteré yo, que ella había fallecido, pero pues yo, de Dios no me acercaba, y me acordé de ella, le dije, ella fue tan buena, con nosotros, nos daba bonito consejo, una vez, me acuerdo que me llegó a la iglesia, y, y ya, yo empecé a orar, y le pide a Dios, Dios, de misericordia, yo no sé cómo se fue ella, yo no sé en qué situación se encuentre, y ahí fue con ella, y así me llevé una, porque yo empecé a pedir, pero a pedirle a Dios, que tenga misericordia de ella, y después, la voy soñando, ella está, la miré, que estaba en un lugar, no, yo no la pude mirar, pero estaba en una puerta, había una oscuridad, profunda, a donde estaba, una oscuridad profunda, profunda, entonces, empezaba a través de la oración, esa puerta se empezó a abrir, y cuando se empezaba a abrir, que me habla, una, alguien, yo no lo, no miré, ahí no mira a nadie, nomás oí una voz, y me dijo, déjala en paz, ella me pertenece, y yo más, empecé a orar, más, empecé a orar, y, y hasta ahí, pero, me bloqueó, esa vez, nomás hasta ahí pude ver, pero que ella estaba en esa oscuridad, y es una oscuridad profunda, entonces, yo, andé a ofrecir misas por ella, a orar mucho por ella, y pedirle a Dios, porque yo siempre le pido a Dios, no a las almas, ni no, no, todo el tiempo, yo, Diosito, te da misericordia, así como eres misericordioso, con los que estamos aquí en la tierra, yo sé que, tú sabes a dónde se encuentran ellas, y en qué situación están, apartaron, ya no están aquí, y, después me fue, y después miré a ella, que salió, la miré que salió, después la volví, en otra vez, que en otro sueño, ya la miré, ya que había salido, se cambian de lugares, se cambian como, van, van, pasando, de, de un lado a losa, van a otro, pero ya más mejor, y de ahí fue donde ella ya me habló, y me dijo, que ella dice, que orara por su esposo, dice que, ella no, no había cuidado a su esposo, como tenía que verlo cuidado, dice, ora, dice, ora por mi esposo, dice, porque yo no lo cuidé, como lo tenía que ver cuidado, dice, yo le dije a su mamá, que yo lo iba a cuidar, dice, y no lo cuidé así, como yo le dije, eso, eso sí me impactó, porque ella, en la oscuridad que estaba, es unas tinieblas, hay una oscuridad profunda, depende, hay muchos niveles, hay otros niveles, ellos están como, imagínense, que está como nomás parado, pero el tiempo, ahí no existe, y si el tiempo está parado, por mucho tiempo, imagínense, está parado y no avanza, y a través de la oración, a través de que oramos, le pidemos a Dios, ofrecemos, tanto sacrificio, vamos a decir, que si voy a trabajar, el sol está caliente, y todo, no voy a renegar, se lo ofrezco a Dios, y lo ofrezco por ellas, y entonces, todo eso, tiene validez, y es como, Dios me ha ido mostrando, como ellas, ellas van avanzando, van agarrando su camino, y, y otra, otra que yo pude estar con, con uno de, es un familiar, este, hace apenas, hace poquito que falleció, apenas va a tener el año, yo pude estar, pude soñar, porque son sueños, y él me dijo, que estuvo contento, porque en su funeral, que fueron muchos familiares, ellos miran las familias, ellos miran todo, saben todo, pero no, nosotros, seamos de la terrenal, no lo podemos ver, entonces, ellos, él me dijo, dice, estoy contento, dice, estoy contento que vinieron, me dice todo, y yo, yo pude ver su pinta, de la resta de abajo, así como ves que le ponen tierra, no, eso no existe, la tierra, pues ellos pueden salir, y, es una forma, que salen como si fuera una nubecita, una nube, en forma de una persona, esa nubecita, y salía como a un pie, a un pie de la, de la sepultura, estaba, así hasta arriba, salía, ahí se quedaba arriba, y luego se volvía a someter, y se iba a donde estaba su cuerpo, y así estaba, y yo le pregunté, le dije, ¿por cuánto tiempo vas a estar así? y dice, por un año voy a estar así, y después empiezo ya mi camino, y apenas, ahorita apenas va a pasar el año, y con él sí tuve, solamente con él, él tuve dos sueños, y, ha soñado con él, y, ha soñado también con otros tíos, un hermano de mi papá, que también falleció, con él pude ver su camino de él, de, de su camino de mi tío, también, la verdad que fue duro, yo, tuve revelaciones con él, y, hay un purgatorio muy feo, que mi abuela, también había, ya había fallecido mi abuela, por parte de mi papá, y este es hermano de mi papá, que falleció, y con él, él está en un lugar, cuando mi abuela se me, porque miré primero a mi abuela, y ella me dijo, dice, es que, a él, él dice, yo le dije que, ¿por qué? yo no quiero que pase por ahí, por ese lugar, es muy feo, muy feo, pero una desesperación, mi abuela, es muy feo ese lugar, por donde va a pasar, y le dije, abuela, yo no puedo hacer nada, es la voluntad de Dios, no puedo hacer nada, es la voluntad de Dios, dice, sí, pero él lo pudo haber evitado, puro, no lo es, y mi abuela desesperada, es que es muy feo, por donde va a pasar, ese lugar, donde va a pasar, es muy feo, y estaba bien desesperada, entonces, yo le decía, pues, hasta ahí llegué, con el sueño de él, su camino de él, es un camino, como si fuera tierra, pero no es tierra, y ellos están caminando, como despacio, así como, como si fueran sonámbulos, ajá, iba caminando, así despacio, y iba, mi abuela me decía, que iba a pasar por ese lado, y yo nomás di que el camino, estaba como de tierra, así, pero angosto, y cuando pasa esto, y yo cuando, pues sí, ya te desperté, pues yo me acordé del sueño, y siempre mando pedir misas por ellos, le mandé pedir misas, ofrecer misas por él, y ya despuesito, no tardó, pues sí tardó como un mes, como un mes, y ya después al mes, lo pude mirar a mi tío, día pasado, y cuando salió de ese lugar, salió mi tío, pero, imagínense, negro, priento, priento, salió bien, y como cuando lo charruscan, uno lo quema, no sé cómo salió bien, así como todo, y ya caminando, ya mi tío le dije, ay, ya saliste este tío, ya está, pero, muy, así, muy este, lo vi muy mal, pero ya había salido, ya estaba, ya nomás iba recuperando, y después, al poco tiempo, porque eso se fue dando, no crees que se me da cada, así tardó un mes, veces quince días, veces una semana, y después, lo volví a mirar, y ya lo miré bien joven, lo miré bien alegre, bien contento, y le dije, ya, pasaron como, pasa un nivel, pero para pasar ahí, si depende, aquí, nosotros tenemos que preparar ese camino, porque aquí, aquí es a donde nosotros pagamos el purgatorio, y lo pagamos mejor, dejando, pues, dejando el pecado, porque es el que más nos ata, el pecado, y si nosotros, estamos buscando la santidad, porque la santidad, está aquí, está aquí en la tierra, la santidad, buscarla, tenemos ataques, hemos atacado, hemos este, a la propia familia, nos insulta, nos dicen que ya eres esto, nos critica, y todo eso, tiene validez, cuando no reniega uno, cuando uno se aguanta, y eso tiene, tiene mucha validez, yo así lo he visto, buscar la santidad aquí, porque, lo que nos espera en el camino, si nosotros no preparamos bien el camino, hay muchas cosas, nunca le, hermano, nunca, nunca ha tenido usted una experiencia, viendo a jóvenes o niños, así, como almas, no, a lo que yo tengo ahorita, a mí se me da, ha estado teniendo, como se dice, cuando uno está en oración, inclusive, hoy es jueves, hoy jueves, el jueves pasado, estaba en la iglesia, estábamos, porque nosotros, hoy nos reunimos, a las siete de la tarde, en el santísimo, hacer esta oración, hacer rosario, estamos en la, estamos ahí, es un grupo de intercesión, y si, estamos ahí, y inclusive, la semana pasada, porque ya, que se hace el rosario, y todo, y el hermano, el que está coordinando, nos dijo, hay que hacer una oración, cierren sus ojos, oren, y háblenle, y en esa oración, que estaba yo hablando, me viene una, una imagen, del santísimo, salió del santísimo, una imagen de una, una niña, se me viene, pero como que, si viene volando, así una niñita, como de blanquito, y se me viene volando, y pum, como si va a mi cuerpo, pero salió del santísimo, y cuando, yo tenía mis manos abiertas, así, y al tener mis manos abiertas, después, fueron, pero eso es en el segundo, se viene, pum, me llega, y después, en la mano derecha, veo que viene, un montón de rosarios, pero, los rosarios que usamos, para hacer rosario, de eso, venían volando, y se me pusieron, en la mano derecha, eso fue lo que, apenas, el jueves pasado, y yo lo que siento, en mí, que son, son niños abortados, como esa niña, son niños abortados, que están, entonces, yo le pido a Dios, o pido por ellos, pero la verdad, yo no, no sé, que son las revelaciones, pero, si se me da, muchas de las revelaciones, pero, eso sí, eso no son sueños, eso son así, cuando estamos, en tiempo de oración, como visiones, son visiones, ah, visiones, ok, ajá, y no lo sé, y se me, a eso, me ha pasado, muchas, pues yo me quedo así, nomás, se lo pongo a manos de Dios, antes, yo, ahora, ahora voy entendiendo, por qué, se me está dando esto de las almas, porque cuando esto pasa, yo ya lo traía de niño, porque, me estoy, ahora me voy a ir hasta atrás, cuando yo tenía una edad, viviéndose en el rancho, allá en el campo, son veredas, mi papá fue a piscar maíz, y todo, yo tenía una edad, como unos siete años, me mandó, a darle agua al burro, dice, ve, dale agua al burro, porque está, tiene seis, no, el burro no va a quedar así, y ya estaba atardeciendo, y pues, allá son barrancas, y para la barranca, se oscurece más, se ve más, y yo tenía miedo, y me fui en el burro, y cuando venía de regreso, en el camino, en la veredita, que se me aparece una, pero, como una persona, en blanco, de blanco, venía caminando, y yo dije, cuando la vi, que se me la vereda, y de blanco, y la verdad, sentí miedo, y yo nomás dije, ay, tengo miedo, y me quedé, pero nomás me agarré del burro, y me quedé parado, en ese momento, vi que se desapareció, dije, ay, qué bueno, ya se desapareció, ya se fue, y cuando miré, para atrás, ya me había pasado, y no me di cuenta, cuando pasó por un lado, y se fue, y se fue, ya nomás me quedé eso, pero no se me olvida eso, yo tenía unos siete años, y después de esto, tuve otra, ya cuando yo tenía, antes de venirme yo, para este país, allá, para la sierra, mi papá tenía una hermana, y me dijo, mi papá, dice, vamos a verla, yo ya podía manejar, ya empezaba allá, ya manejaba, y eran tres horas, de terrecería, para arriba, y dice, mi papá, dice, vamos, quiero verla, mi hermana, y ya fuimos todos, y en ese camino allá, la camioneta, aquí iban, los niños, que andaban allá, me le quitaron, me le pucharon la llanta, porque se le puse, le subieron arriba, y le rompieron el pigotillo, donde uno le pone aire, y no llevaba refacción, y yo sin saber para allá, yo nunca he ido para esa sierra, híjole, y ahora, quité la llanta como pude, bajé para abajo, y cuando iba yo ya con la llanta para atrás, esperando raite, porque ya uno pide raite, fue en la sierra allá de Guerrero, para arriba, para allá, ahí le dicen casas viejas, en ese lado, a ese lado, no, cuando estaba yo parado, esperando otro raite, yo con la llanta, ahí a un lado, en eso, venía un señor caminando, allá en una curva, en la carretera, venía caminando, y ese señor, se agachaba, y aventaba piedrita, y así, ese señor, yo lo conozco, me acuerdo, cuando era de niño, iba para allá, para la casa, y se me vino, pero yo no le dije nada, llegó el señor, y me saluda de mano, y me dice, ¿cómo estás muchacho? Estoy bien, y tu papá, le dije, no, pues allá está con su hermana, le dije, allá está, le dice, ah, tengo ganas de saludarlo, ir a, dile, que cuando bajen para acá, aquí entra esta curva, me dijo, aquí entra esta curva, hacia arriba, ahí está mi casa, dile que pase a saludarme, o si yo le digo, pues ya, se despidió, pero me saludó de mano, así de mano, me saluda de mano, y se vuelve a despedir, y dice, ya me voy, y ahí le dicen, que pase a saludarme, cuando llegué allá, allá arriba, llegué allá con mi papá, ese día me dio un raite, llegué, y mi papá estaba con su cuñado, ahí, y ya le dije, papá, le dije, ¿se acuerda que el señor aquel de allá, le dije, no se piden, se piden valles, y ya le empecé a platicar, y ya después me dijo que, le dije, me dijo que ahí vivía, en ese lado, me dio la seña, me saludó, y me dijo que quería saludarle a usted, que quería hablar con usted, y su hermano, su cuñado de mi papá, me dijo, dice, ¿de quién estás hablando? Dice, Julano, ya mi papá le mencionó el nombre, dice, no, dice, el señor ya murió, dice, ya tiene tiempo que murió, dice, sí es cierto, dice, ahí donde está diciendo, ahí estuvo su casa, dice, nomás hace como, están unos horcones, que es una casita de madera, dice, hay una seña de casa, nomás, pero ahí vivió, pero ya no, ya no está, híjole, pues yo lo acabo de saludar ahorita, y sí, cuando, por fin, yo me quedé con eso, ya cuando regresamos para abajo, yo me di la vuelta, y pasé en la camioneta, y ya le dije, ya nomás así, en mi pensamiento, le dije al señor, yo te lo traje, aquí está, ya miraste a mi papá, y pues aquí está, pero sí, eso fue lo que yo viví, pero lo viví personal, este, viví con esa experiencia, que, lo saludé de mano a él, y se despidió, se fue, y después aquí, aquí en este, aquí en San Diego, aquí en este, le dice, aquí también le llevo yo para el trabajo en la mañana, y yo estaba trabajando, también aquí tuve, ahí no la saludé la señora, pero yo trabajé para ella, y después la miré caminando, iba por la calle caminando, y ya le dije, pues esta señora, yo sé que ya no está aquí, ya se movió de este lugar, porque yo sigo trabajando en esa área, pero yo no había sabido, que ella ya había muerto, y después le pregunté, a la otra persona, que trabajaba en esa casa, y le pregunté, le dije, oye tú, ya le pregunté de ella, no, dice, ya va a ser el año que falleció, y yo, como si la acabo de ver apenas, le dije, por eso me paré, para preguntarte de ella, y le dije, la vi caminando aquí, dice, no, dice, a lo mejor la estás confundiendo, y le dije, no, pues yo trabajé para ella, le dije, si la conozco bien, y también esa persona, ya había fallecido, y, eso fue, antes de que yo anduviera, no creo, porque estaba en la iglesia, que esto no, entonces, y ya de esto me va dando, con lo de las almas, entonces yo, pongo, es Dios quien tiene todo, y puedo compartir esto, y otra, a donde Dios, me cambió, porque Dios también me cambió mi corazón, antes de todo esto, yo tuve ataques, el enemigo se me presentó en la casa, antes de que ya a punto de casarme, cuando yo estaba, ya había hecho la confesión, y todo, y llegaron en la noche, y se me presentó el enemigo, pero no crees que se me presentó, en forma de una, no, imagínese, estar mirando, porque eso fue, ellos atacan también en sueños, una persona, pero desnudo, así sin ropa, yo no le vi ropa, nomás le vi su piel, como la piel de un elefante, y me, y me quería, y por qué, y por qué, y me quería, no, tuve muchos atentados de ellos, y, y mi conversión, y ahí fue, también este, tuve otro sueño, porque yo, a como estaba, a Dios me cambia mi corazón, y aparte de que me cambia, porque yo me miré abierto, y cambia mi corazón, me muestra, en frente de la casa, hay un árbol, le estamos hablando, unos 80, 100 pies de alto, donde estaba, eran como las 6 de la mañana, y yo, me dije, pues si Dios, yo eso, Dios me cambió mi corazón, y no crees que, me lo revela una nube, cuando, cuando salí, pues ya me iba al trabajo, en la mañana, voy viendo, a la punta del árbol, estaba formado, la forma de un corazón, y a ese, si le pude tomar foto, le saqué una foto, porque, Dios primero, me lo muestra, cuando me cambio el corazón, y después me lo muestra, en la nube, una nube, que estaba arriba del árbol, se formó una nube, en forma de corazón, y a esa, le tomé una foto, y, y otra experiencia, que he tenido, que en el trabajo, también, una nube, se formó, en una forma, de una paloma, y cuando voy viendo, para arriba, no había nubes, y no estaba esa, y era una paloma, y a esa, sí le alcancé, a sacar fotos también, a la nube, pero esa, en la forma de una paloma, yo le diría, que nosotros, tenemos que preparar, el camino aquí, porque de que, el que muere, es el cuerpo, el cuerpo, sí se acaba, el cuerpo se acaba, porque en una, cuando falleció, mi suegra, falleció, y yo la soñé, como a la, a los dos años, y sabe, cuando yo la miré, a ella, yo le pregunté, a ella, porque yo la miré, que estaba así, y yo sabía, que ella había fallecido, y yo me le acerco, y cuando me le acerco a ella, yo le dije, cómo está, cómo te, pero yo quería hablarle, lo más rápido que podía, porque sentía que el tiempo, se me iba a acabar, y ella me dijo, dice, ya sé que te casaste, estoy contenta, ya sé que pasó esto, y le dije, pero cómo estás, cómo te dice, y ella fue la que me dijo, que el rechinar de dientes, porque así me dijo, el rechinar de dientes, es cuando el cuerpo, la carne se está despegando de los huesos, dice, cuando la carne se está despegando de los huesos, ese es el rechinar de dientes, y fue lo que me dijo, y hasta allí, y eso, eso me, ya a ella, pues le dije, pues ahora, pues siempre oro, y pido por ella, pero le pido a Dios, pues, pido por ella, todas estas revelaciones, y todo, se me quedan, como si lo estoy viendo, le puedo decir, porque una vez, también estuve con la, en uno, cuando bajó, bajó Dios, también estuve con él, y él, este, me mostró ese camino, porque caminé con él, es otro que, caminé con él, iba caminando, y ahí me mostró otra, y ahí fue, yo miré muchas, muchas de blanco, pero no le di fin, a las que iban, pero yo iba, caminando, cuando él, se me presentó, esa vez, porque si se me presentó, así que, en mis revelaciones, bueno, mis revelaciones, primero en el cielo, se formaron muchas palomas, muchas, muchas, pero muy alto, muy alto, y cuando todas las palomas, llegaron de todos lados, y todas se reunieron, ahí, bajó él, con sus brazos abiertos, las palomas, esas palomas, que yo vi, que estaban volando, que andaban, hacia, se bajaron, y quedaron a, se hizo la, se hizo la, él, se hizo él, cuando todas esas palomas, y se hizo él, Jesús, quien bajó, y él nomás, le daba como la bendición, a todas las, las que iban pasando, iban de blanco, y les daba la bendición, y si iban, y si iban, y yo nomás, estaba parado a un lado, y esa vez, él, ya me, nomás me hizo con su mano, me llama, así, porque estaba a un ladito de él, y me hizo señal que me acercara, y me acerqué, y nomás puso su mano en mi pecho, y nomás la palabra que me dijo, dice, ay, hijo mío, y ya después me llevó, él, y ya, en una, fuimos caminando, hay una puerta, esa, hasta yo tenía las maderas como son, como si fueran de escaleras, es una escalera de una madera, pero muy antigua, y subiendo, y subiendo para arriba, para arriba, para arriba, nos fuimos elevando, y yo me quedé en esa escalera, ya, ya no supe, no supe más, no tuvo final, pues, esas escaleras, y él me mostró hasta ahí, y eran muchas almas las que, bueno, para mí eran almas porque las miré de blancos, y todas como, como cuando alguien se pone, como dice uno de los monaguillos, que van todos de blanco, así lo, así las miraba, pero muchísimas, que iban pasando. Pues hermanito, muchísimas gracias, por su testimonio, gracias por este tiempo, que nos ha regalado hermano. Ajá, pues gracias a usted, por escucharme, y tomar su tiempo, pues yo sé que su tiempo, y yo, esto, la verdad que yo le pensé mucho, de compartir, pero no me quedé con esto, porque, así como, yo he escuchado testimonios de otros, y esos testimonios de ellos, me fortalecen, y yo digo, un día voy a compartir lo mío también, porque, a mí se me sigue el toalla manifestando, sigo esto, y digo, si es de Dios, porque uno, cuando da su testimonio, se fortalece, al otro que le está pasando lo mismo, al que no le está pasando, dice no, como que no siente nada, pero al que le vive, al que dice, yo, a mí me pasa lo que él está pasando, y yo no lo comparto, porque tenemos que compartir, porque, yo digo que, hay algo, está adelante, hay algo que tenemos que, continuar, y siguiendo mucho la oración, y pedirle a Dios, y estar más, en la, en confesión, confesar más, estar más en confesión, vivir más en santidad, porque, entre más santidad tengamos, podemos llegar, a, a esa, a la gloria de Dios, porque, si no busca la santidad, nunca vamos a llegar, al reino de Dios, porque tenemos que ser santos, para llegar a él. ¡Gracias!